¡Suscríbete al canal! Desde Santiago, Víctor Mañanay, Cacom NG, Domingo Ureña y el paparazzi Zacarias.net. Y esta servidora, Bélgica Suárez, de lunes a viernes, 10.30 de la noche, Canal 29. Bélgica Suárez, la dueña de la noche. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos con mucha lluvia. ¿Cómo está Domingo Ureña, Víctor Mañanay? Aquí yo veo que ustedes están listos con chalecos y con chaquetas. No hace calor, no hace frío. La lluvia fuerte va a ser en la madrugada. ¿Ah, sí? Nosotros salimos de madrugada de aquí. Pero no, por eso te dije, ah, sí, o sea que cuando salgamos de aquí vamos a estar llenos de agua. El que no trajo paraguas, yo traje mi paraguas, que no me lo lleven el primero que salga. El sistema de baja presión y la vaguada combinados, que son los causantes de este sistema lluvioso que estará hasta el fin de semana consecutivo. O sea que las madres la pasaremos. No somos el centro, Santiago, pero va a pasar por aquí, se va a sentir. Ya bueno, ya tú ves el aguacero, está lloviendo. Desde muy temprano, ¿no? De manera esporádica. Aguacero moderado, pero ha estado lloviendo aquí. Y en otros lugares hay inundaciones. La capital, el Gran Santo Domingo, eso es un solo charco de agua. Entonces, en la madrugada de hoy es que entra en lleno el sistema frontal de baja presión. Por lo tanto, hay que estar así, como vino el señor Domingo Ureñi, como vine yo. No sé, tú andas como que vas para una gala, como que vas para un desfile. Pero se me ensució el vestido abajo por eso. Tuve que entrar al baño a lavarlo, porque la suerte que no se me ve. Pero la situación de venir así es porque realmente la lluvia. Hace calor. Si uno tiene que protegerse de la lluvia. Pero yo tengo un chal. No, 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 el calor se dio, Domingo. Hay que ser justo. Pero yo, si hace frío. El calor se fue. El calor. No, yo tengo un chal. Esta tarde bajó. Eso fue por tu casa, porque por la mía no. En la mía está haciendo el mismo calor. ¿Verdad? Ahí sí. Yo siempre ando con un chal. ¿Por qué? Creo que es un chal. ¿Qué es? No sé. Me pongo ahí. Ah, no, no, eso es una manta. Una manta. Lo que pasa es que te lo dicen en inglés. Mercedes Sosa usaba mucho entonces. Mercedes Sosa. La cantante. Casi siempre. Aunque esté haciendo calor. Porque de momento la temperatura de este país es muy caliente, pero puede ser muy fría. Sí. Yo recuerdo una vez, una persona, que yo le hice aquí, había una exposición, no sé de qué hace tanto tiempo, y él fue al periódico, que le hicieron un reportaje, cogió un dinero prestado para ponerse, y no ganó para préstamo. Entonces yo le hice un reportaje. Entonces yo le hice un reportaje y le prestaron. Pero pasó el tiempo y después vino con un chal, precisamente, que me regaló, que ahí lo tengo. Y recuerdo que después pregunté, que después pregunté por él, me dijeron que él murió saliendo del metro, hacía calor, o no, no, la temperatura no era fría, y salió un frío terrible y murió de una poterba en Nueva York. Y en cualquier parte, en cualquier momento, hace frío. Él murió de un golpe de frío, no un golpe de calor, que también puede ser mortal. No, de un golpe de frío. Fue un frío. Porque cuando salió, salió del calor, exactamente, la temperatura cambió. Y un cambio brusco. Y yo, como aquí a veces el aire, cuando hace mucho frío, hace mucho frío, cuando hace mucha calor aquí, hace mucha calor. Pero me protejo, anda con un saco. Lo que no es extremo aquí, Suárez, es el frío. El frío aquí nunca es extremo. El calor sí. Pero aquí nunca ha hecho frío realmente. Eso es frío para nosotros, pero frío. Vete ahora a cierta zona de Europa o en algunas partes de Estados Unidos. Ahí sí hace frío. Pero aquí, ¿qué? Ya ha pasado mucho frío. En Constanza sí hace frío. En Constanza también hace frío. Bueno, ahí puede considerarse, sí, que... No, por aquí, en Santiago, en cierto momento. Bajo cero y en el Pico Duarte, ¿verdad? En cierto momento hace frío. ¿Bajo cero? No, no, aquí en Santiago, en cierto momento. No, 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 aquí no. No, 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 en Constanza bajo cero. Yo he sentido frío en cierto momento. En Jarabacoa también se ha sentido, pero no bajo cero. En cierto momento en Jarabacoa. En Valle Nuevo, sí, ¿verdad? Valle Nuevo, sí. Uy, esa temperatura. Bajo cero. Bajo cero. Bajo cero. Fresco. Y en Constanza muy fría también la temperatura. Bueno. Miren, hablamos del estado del tiempo. Pero hay un tema que quiero traer a colación. Y es el triunfalismo de los ganadores. Es normal que todo aquel que gane quiera celebrar. Porque uno celebra su cumpleaños, porque le pasaron los 30 y vio ese año. Celebra el 31 porque... ¿Por qué se celebra el 31? Porque vi el año llegar. Pero usted celebra cuando ganó. Muy bien. Pero no esté achopeando a los otros, ni burlándose. Que el otro... Yo vi una persona y fulano, no, se subió para abajo, como una burla. Entonces las burlas no son buenas, porque todo lo que sube baja. El PLD duró 20 años en el poder, con todo el poderío del mundo. Y miren, hoy muchos presos, con razón o sin razón. Y ustedes recuerdan que el PLD, perdón, el PRM, el presidente Luis Abinader duró cuatro años hablando de cambio, hablando de la crisis internacional, crisis internacional económica, el COVID, la guerra. Que muchas de esas cosas, la verdad que no se sintieron aquí. Pero él mantuvo a la ciudadanía con eso y la gente se lo creyó. Y entonces la gente le dio un voto de confianza en una segunda oportunidad. Eso se estila en Estados Unidos también. Los presidentes casi siempre tienen una segunda oportunidad. ¿Cómo se llama este presidente? Que el papá era WW. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos que no repitió. George Bush no repitió. No, el papá no. El papá, ni él tampoco. El pai no. Ni el hijo tampoco. El hijo fue que no repitió. El hijo... Ah, fue el hijo. Fue el hijo que no repitió. Y Hipólito aquí no repitió. Y se veía ganado. Pero la gente, bueno, que lo que ellos mantuvieron, mantuvieron la gente así. Y le dien el voto de confianza a Luis Abinader. Aparte Luis es una persona de la alta sociedad, con mucho dinero, muy rico. Y él mostró un gobierno hasta cierto punto no de popis. Si el gobierno era de popis, muchos de los que estaban nombrados, pero su persona mostró sencillez. Y sus hijas también, que no fueron muy adelantadas, que se ponen a exhibir, que son hijas. No tuvieron un perfil bajo. Pero eso pasa. Porque cuando la gente vea que ya no hay COVID, que ya no hay nada, que el alto costo todavía comienza. Ah, pero todo está alto. ¿Y qué ha pasado? La luz se va mucho y esto, y la delincuencia no pasa. Y ya, entonces ahí comienza otra etapa de la vida del PRM. Entonces, por eso es que hay que aceptar con madurez y sin aquel altanerismo y con humildad, un triunfo, no ser tan triunfalista. Sí celebrar, porque eso es, cuando una reina de belleza gana, celebra. Todos celebramos, pero hasta ahí. Pero no a ridiculizar, no a ponerse y a programa. Ya, eso pasó, usted ganó. Ahora, usted ahora se pone para que un gobierno pueda gobernar y decir, como ha dicho, que el cambio, que el cambio todavía no ha llegado. Entonces, yo voy a esperar estos cuatro años a ver cuál es el cambio, y los que votaron por él también. Pero, en Santiago hubo una abstención de un 46 y pico por ciento, muy alta, más alta que en todo el territorio nacional. Y recuerden que el presidente decía que invirtió más de 110 mil millones de pesos, y no salía de aquí. No se mudó prácticamente en Santiago, o hasta hizo en la casa donde vivía Agrippino, el palacito. Se mudó aquí. Y aún así, con todas esas cosas que él anunciaba, hubo una abstención muy grande. Eso quiere decir que esa abstención no votó, o porque eran peleas de ISI y no quisieron votar, o porque no estaban de acuerdo con el gobierno. Entonces, no se burlen de nadie. Sean humildes. Acepten un triunfo. Sin triunfalismo, valga la repetición. Porque la humildad en todo es lo más importante. Vesca, yo voy, esta vez no te voy a hacer coro, voy a hacer prácticamente un comentario a margen de la situación, porque los que más tienen el deseo de salir a disfrutar de este triunfo, precisamente son los protagonistas, los que hicieron de estas elecciones, un festival. Porque los perremeístas estaban esperando este momento. Ellos no se han tirado a la calle todavía a disfrutar y a hacer fiestas, porque quedan todavía hoy, se estaban contando algunos votos, de los nulos y de los observados. Pero ya este fin de semana tienen fiesta. No hay misa hoy. No, no, la misa sí también. Sí, la hicieron la misa. Entonces, todo eso es parte de lo que es efectivar el carnaval, de lo que es triunfo, y de lo que realmente ya se venía preparando para que esto fuera una realidad. Entonces, mira, los diputados que ganaron con una puntuación o una votación alta, también tienen actividades con fiestas y cosas. Es decir, que en esa parte ellos van a seguir haciendo eso. Lo que sí, la humildad debe prevalecer. Lo que sí, lo que es la parte de ecuanimidad y la no provocación debe prevalecer. Porque siempre, siempre quedan heridas de aquel que perdió. Porque aquel que perdió, de una u otra forma, como tú manifiestas, se siente relegado a un segundo plano. Y además, por el hecho de perder, también tienen un sentimiento que les va a durar cuatro años más. ¿Y gastaron dinero? Sí. Bueno, de que gastaron, es difícil que gastaran. Porque si hubiesen gastado, hubiesen ganado. Porque esa tensión, esa tensión que existió, es porque ni la fuerza del pueblo, ni el PLD, tenían los recursos para poder competir. Y entonces... Ahora, yo no entiendo. ¿Será que no tenían tantos recursos como el gobierno? Porque la Junta le dio la misma cantidad a esos tres partidos políticos. Es que la gente, los cuatro de la Junta no son tantos. En una campaña política, se gastan, ¿qué? 800 millones de pesos, mil millones de pesos. Se gastan. Se gastan, ¿por qué? Pero si un diputado gasta, un reidor gasta 15 millones. Un reidor gasta 5. Pero, ¿por qué razón están sometidos a la justicia los exfuncionarios? Están sometidos a la justicia por eso, por la cantidad de millones que se dice que gastaron. Lo acusaron de eso. Exactamente. Y entonces a esto, después que venga otro, no lo van a acusar de eso. Bueno, vendrán entonces las réplicas. Vendrán las réplicas. Mañana. ¡Ey! Dímelo. Mira, yo creo que sí, lo que Béjelica dice, es un llamado que uno siempre lo hace. Y yo soy de lo que cree que... Cuando yo soy asesor de alguien, que tengo la suerte que confío en mí, y me llama para que lo asesore, como me tocó con San Gimignano cuando fue jefe de la policía, mi compadre, que yo fui su asesor. Pero tú fuiste asesor de... Yo... ¿Cómo se llama el amigo tuyo, Egordo? Jaime Martínez. No, 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 Egordo. Y Santana Páez, que fueron mis amigos. Es de movimiento político. No, no, pero estamos hablando de policía. Ah, tú estás hablando de... Yo estás hablando de político. Pero espérate. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le decía, cuando designaron a San, a mi compadre, jefe de la policía, fui yo quien se lo anuncié a él. Ah, ok. Él estaba en Jamaica y yo tuve el decreto y como era muy amigo del consultor jurídico de Balaguer en ese momento, fue a mí que me lo dio. Y cuando él llegó, que fue, ves, una caterva de... Ya tú sabes, a recibirlo del aeropuerto. No, porque eso la gente... ¿Tú te imaginas? Ese es otro tema que voy a tratar. Sí, entonces eso es bueno lo que tú trajiste y lo que tú dices también. Por eso yo lo estoy resaltando. Y yo fui solo cuando... Antes, cuando él bajó del avión, nosotros habíamos... Tú, los jefes ahí en ese aeropuerto. Yo llegué a... Fui el primero que lo saludé, me abrazó y le dije, mire, espérenme, le quiero decir algo. Y eso nubulado de general y de amigo con flores y en atención o con el pechazo así esperándolo. Y yo, mire, ¿usted ve eso? No se lleve de eso. Compadre, mire, piense que usted va a comenzar hoy como jefe de la policía, pero en su cerebro piense que usted va a salir un día y usted no va a ver. No, pero eso es lo primero que lo critica. Ese simulacro entonces no lo va a ver. Eso no es verdad. Usted va a salir por una puerta y ellos van a tener otra. Eso es un tema que quiero tratar también. Hay gente que no asimila eso. No. Como dice Béslica Suárez, señores, miren, la humildad, la humildad es algo realmente clave para usted vivir y para morir tranquilo. Humildad y... Todo el que se le va a la cabeza aquello termina con frustración, termina solo y entonces heredan lo suyo, algo negativo de su descendencia. De manera que eso es así. Como dice Béslica Suárez, yo también veo algunos casos de gente que creen que ya... No, que ya, eso es para siempre. que Luis se montó ahí y que ya... Que jamás va a salir de ahí. Porque que él mejor... Porque oiga... Pero yo, señora, no estamos hablando de una historia larga, una historia reciente. Ahí hay una persona peledeísta, empresaria, que no eran de los millonarios y se hicieron muy, muy ricos en los gobiernos del PLD. Y eso era... Nadie podía dar un cargo, buscar un empleo para nadie porque él era el dueño de todo. Y si se ponía... Pero un día le dijo una cosa a un jefe, tú no estás permitido. Y cuando perdió al PLD, no le cogió el teléfono a ningún peledeísta, que lo llamaban como él. Y dijo, yo no le cojo el teléfono a ningún peledeísta. Ajá, te hiciste rico en el gobierno del PLD, más que rico millonario, hoy no le habla a tu gente, a tu gente. Ahora habla atrás del PRM. Entonces, lo que quiero decir, que eso mismo se lo van a hacer a Luis Abinader, eso mismo se lo van a hacer a los funcionarios de ahora, ex, todo el que caen de gracia, todo el que ex caen de gracia. Pero vean a Fulcar, Fulcar anda ahí solo, y no es, y su partido está en el gobierno. Y lo invitan, porque yo lo vi en la juramentación de Ulises Rodríguez, pero nadie atrás, como huyéndole. Y así, conozco muchos casos de una vez veo dos acabando con Danilo, que Danilo, digo, oye, espérese un momento, usted no va a hablar delante de mí, contra Danilo, Danilo es mi amigo. Digo, no, yo no soy de ningún partido, nunca me he inscrito, pero no acepto que el que le tumbó polvo a una gente, lo mismo lo haría con Luis, que es mi amigo, si escucho lo mismo. No acepto que ahora todo el que le, pero, la mamá me quedé así, digo, pero tú tenías un puesto, eran los dos, padre e hijo, acabando. Mira, no lo voté donde estaban, porque yo soy así, yo no acepto que me hablen de un amigo ahora. Si cometí un error ese amigo y no lo puedo defender, me callo. pero lo que quiero decir, que conozco muchos ricos que se hicieron en estos gobiernos del PLD y que hoy no quieren ni que le hablen. ¿Tú conoces a fulano? No, yo no lo conozco. Y que estoy hablando mal de, antes era de Leonel, eso es una cosa, y hoy hablando mal de Danilo, Danilo es lo peor que hay. Ahora, me pareció ver en los 96, cuando salió el PLD del poder, ¿sabes cómo lo llamaban? despectivamente, los muchachos del PLD, todos, ni los inviden, no los inviden, bueno, una cosa, cuando vuelve Leonel, el mismo grupo que hablaba y lo despreciaba, era votando así, y ellos no se dan cuenta, ellos vuelven y los reciben, porque a esos son que reciben ellos, en su santo seno. Y es una experiencia para los que están desmayados de poder en este gobierno. y que hagan favores, no importa a quién, no importa a quién, porque he visto también gente que dice, mira a este, saludándome, tú no me saludabas antes, he visto eso y era verdad que se endiosaban muchos en el poder. Déjame decirte, óyeme, y oye Domingo, oiga amigas y amigos, yo soy de los que creen y tengo por convicción de que nosotros vivimos en una sociedad típica, una sociedad de nosotros con su característica propia y así mismo el idiosincrasia de nosotros los dominicanos. Yo a veces veo y veo algunos teóricos, incluso vienen aquí, se sientan ahí y creen que se la están comiendo todas, que entienden y mucho ahí afuera y mucho con cargo grande, que creen mientras no tienen el puesto de que están en otra sociedad que no es esta, o Finlandia o Noruega, en los países nórdicos, donde el principal problema de ellos es el aburrimiento, porque oye, nadie cae preso, no hay una multa, no hay, viven bien y el Estado lo mantiene en determinado estadio de su vida y hay quienes piensan que todo es para siempre, óyeme, que todo es una herencia y que esta herencia es mía y yo aquí, entonces me da pena cuando yo veo a ese tipo de gente, porque yo creo en una sociedad de flexibilidad y yo me pongo yo mismo de ejemplo, uno quisiera que todo, óyeme, que todo el mundo tuviera la misma oportunidad igual, pero no es posible, sin embargo, yo sí creo en que usted tiene que ayudar, yo también, eso dice que no, soy solidario, yo conozco yo conozco unos estúpidos, óyeme, como a una persona que yo fui a pedirle para comprarle una prótesis a un pobre diablo del pueblo que no tiene familia ni apellido y yo no lo tenía completo el dinero para ponerle su prótesis que la necesitaba de emergencia y yo fui donde un connotado funcionario a pedir yo, que no lo hago para mí, usted lo sabe, la lucha que yo cojo uno pide más fácil con mi problema y yo fui allí hice una guardia y me dijo vamos a venir en tal sitio no quiso hablar conmigo fui al sitio y cuando le planteo el caso de ese infeliz incluso le muestro la indicación me dijo que no ¿cómo así? ¿cómo que no? me dijo no no te diga de que otro día espera no hay recursos no me desconsideró no, 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 así yo no lo voy a negar secamente incluso delante de dos personas más que yo no conocía me dijo no, no yo no tengo ese librito que está dándole a la gente oye yo no le doy a la gente ah, porque es otra cosa el que quiera pecado ¿cómo es? el que quiera el que quiera el que quiera pecado que se moje el que quiera pecado que se moje oye, disparate con el que me sale yo eso tampoco estoy de acuerdo oye, después que me desconsidera que me dice la franca delante de dos personas que yo no sabía quién era para esa gente yo no por suerte yo además lo he vuelto a ver me dice el Estado que tiene que asumir eso no yo ¿por el Estado? digo yo si eres funcionario yo ahí cambié digo yo ¿y quién te paga a ti? el Estado ¿quién te da a ti esa escorta que tú tienes ahí con todo eso atrás y esa jipeta ¿quién es que te la paga? no, no pero no te ofendes no, a mí tú no me estás ofendiendo yo lo que me siento con vergüenza de haber hablado contigo le dije bien hecho delante de tu hombre oye, un funcionario uno hay y oye con el disparate que él es tan pulcro que no puede dar una ayuda para un infeliz que le falta una pierna oye mira, yo recuerdo con y eso y eso me llega a la mente con mucha frecuencia a Tañán Per me decía el abogado de Moca sí, sí, fue profesor mío sí, yo es para que la gente sí, Tañán Per me decía eh, Domingo lo que usted no quiera que le haga no lo haga usted y si usted va a hacer un bien olvídese de eso no mire a quién se lo va a hacer pero hágaselo ey, pero esa es otra cosa ves, le que acusame yo sé que a la gente le gusta este tema claro oye mucho de que la policía ¿sabes que la policía en cualquier redada le considera a cualquiera en cualquier momento puede ser un hijo de uno puede ser un padrino de uno un vecino un allegado y ah no espérate yo no puedo liberarlo no puedo darle un chance pero que violó no, no, no se va a depurar oye en lo que se depura le consideran a quien sea tú lo sabes casi ve hasta le publican el nombre no, no, no una vez una vez era norma aquí de de hacer redada que una vez ustedes no se acuerdan hace un tiempo un infeliz todos los muchachos jóvenes que encontraban en barrios en barrios no solamente barrios de clase una redada si todo el mundo caía preso y amanecía y lo trancaban a mi me pasó un caso y lo trancaban con llave una vez estando yo en canal 7 hace muchos años viene un político amigo mío un joven y me dice mira mi hermana la detuvieron la tienen trancada con un candado porque él me dijo pero ella no hizo nada y yo cogimos para allá para el cuartel de la policía a buscar el de turno y di no que no aprendían de que la soltara que me la entregaran a mí pero la llave no aparecía y yo la llave aparece o me tienen aquí me voy a amanecer con esa y tuve yo que llamar eso fue un revuelo a las 4 de la mañana apareció una muchacha de familia la tiraron ahí como si fuera una cualquiera no no pero que es el sistema oye domingo el sistema en cualquier momento cualquier infeliz que trabaja que es serio lo de lo de consideran en una redada quitándole el motor que ni atracador ni anda robando pero después anda con ese motor anda con sus papeles pero después andan ellos con ese motor pero oye como si fuera de ellos oye 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 que entonces todo el mundo tiene miedo de hablar por ese ciudadano porque creen primero que es una búsqueda tú sabes si lamentablemente pero no es el sistema sino que se la ponen en China porque ese infeliz no es un don Juan es un infeliz entonces que pasa que yo puedo ir a hablar por ese ciudadano y yo lo conozco a mi me pasó un vecino allá y van a gritar donde mi ay mire vecino mire fulano no tiene el motor yo me van a desconsiderar junto con ustedes pero vamos para allá arranco yo y yo me van a desconsiderar con esta gente por suerte cuando llegué encontré una persona sensata un oficial y me dijo no 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 él se va ahorita lo que pasa es que el motor se parece a uno y lo dejaron ir pero yo creo en eso usted tiene que dar chance usted tiene que chancear a la gente usted no puede apretar y apretar pero cuando tú firmas porque tú conoces la gente tú sabes que no es un aliado por eso tú estás hablando pero mira eso está así la última parte que tú dijiste la penúltima que no me acuerdo hoy me cuentan perdón Iván que íbamos a hacer la pausa y venimos con Zacarías que un tipo buena gente y que trabaja bien y que conoce su trabajo en un hospital de salud pública compró un vehículo de lo de ahora lo que están lo que pusieron en este gobierno y él no sabía que el vehículo tenía una matrícula falsificada y cuando él va a quien le vendió el vehículo a reclamar a ese tipo llamó a un jefe y a él que lo votan al joven profesional es que queda sin empleo porque fue a reclamar que la matrícula era falsa y él llamó a un jefe el dueño que le vendió el carro y a él que lo votan pero porque lo votan y está comprando un carro es un negocio cualquiera pero yo voy a localizar ese caso para traerlo aquí y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias hay más de un caso de eso porque esto se acabó hay más de uno de estar esbraviando de estar creyendo que son jefes y que los infelices que trabajan nosotros siempre hemos sido defensores otro caso que ustedes no van a estar de acuerdo conmigo porque me dicen yo siempre en mi vehículo tengo menudo mucho menudo cada vez que veo un niño no importa que sea haitiano y esto claro que usted va a decir que no me voy a parar en el semáforo ahorita yo y te voy a pedir no son los muchachitos son los muchachitos a mí no me importa a esos pedigüeos a mí no me importa a mí no entonces si yo te pido son los niños los niños ok pueden ser pedigüeños pueden ser que los mandan de negocio pero si es para comprar un pan que tienen hambre a mí eso no me importa no me va a hacer ni más rica ni más pobre lo que debe hacer es no darle sino montarlo y llevarlo a su casa pero que casa si no tienen casa de noche este señor está por salir de ti tú lo haces tú lo haces mira yo como comunitario yo lo he hecho nosotros hemos hecho operativos pero operativos es una cosa y eso que tú vengas para acá para quizás tienen hambre de verdad y de verdad tienen hambre aquí mismo lo juegan ahí mismo frente no me importa que lo juegue que se lo huelan de cemento eso no me importa yo cumplo con mi conciencia tenga cuando me venden unas flores yo no quiero flores porque tenga si tengo menudo le doy algo el chicle todo te esperan ahí a mí me esperan porque eso no es eso es agafar eso no es es planificado que yo me tiro una foto y la saque yo nunca me tiré una foto de que mañana tú me dices de que mañana tú me amas no porque mañana se tira foto privando en bonito y es feo no se tira foto diciendo el bien que yo he hecho tú no viste que fue lo que te dijo tú no para poder crear momentos únicos y empezar